Quiero ser parte de ti a cada momento, quiero ser parte de tu pensamiento, quiero llenar cada vacío de tu vida con mis recuerdos. Dime de qué color pintar tus sueños, porque quiero ser la artista que los diseña. Dime de qué tamaño crear tus ilusiones, porque quiero ser la autora de ella. Quiero ser parte de ti, hoy en el futuro, quiero yo sembrar en ti, todo este amor profundo. Dime de qué color quieres que pinte tus sueños. Quiero ser yo quien tome tu vida siempre para ser parte de ella. Porque yo me he dado cuenta que te extraño más y más. Quiero ser parte de tu vida, no solo hoy y mañana, sino todo el tiempo. Quiero ser parte de ti.